Oiga cachetón, no sea así 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 El otro día en el camión me tocó que se subiera el cachetón Puja, molesta y sobre todo apesta Camina sin cuidado, pisa los de al lado Se sienta en el asiento aunque esté ocupado Se paró el camión y el camionero con razón dijo Bajen al cachetón, bájenlo ya de aquí Bajen al cachetón, échenlo ya de aquí Bajen al cachetón, bájenlo ya de aquí Bajen al cachetón, échenlo ya de aquí Usted no me va a decir, me importa poco su educación Bajen al cachetón, bájenlo ya de aquí Oiga cachetón, no sea así 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 Saca su torta de jamón y se la mete de un resbalón Ay cachetón, ya me manchaste el pantalón Prende un cigarro y le da risa Luego prende un puro y te echa la ceniza Ay cachetón, ya me manchaste la camisa Bajen al cachetón, bájenlo ya de aquí Bajen al cachetón, échenlo ya de aquí Bajen al cachetón, bájenlo ya de aquí Bajen al cachetón, échenlo ya de aquí Usted no me va a decir, me importa poco su educación Bajen al cachetón, bájenlo ya de aquí Oiga cachetón, no sea así 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 ¡Cachetón! Gracias.